El desequilibrio en la red de mensajes Quiero que tengamos presente que el desequilibrio en la red de mensajes es igual a salud Por ende, el desequilibrio en la red de mensajes es igual a enfermedad Y acá, ¿vieron que hay una disciplina que se llama psicoinmuno-neuroendocrinología? Es todo junto a una sola palabra ¿A qué hace alusión esta única palabra? A que no están en compartimientos separados de las psiquis, del sistema inmune, del sistema nervioso, del sistema endocrino Sino que forman una unidad, cada uno con sus funciones Cada uno produce diferentes sustancias químicas que actúan como hormonas, neurotransmisores Mensajeros químicos que permiten que esa red de mensajes se distribuya por todo nuestro sistema biológico Por los 50 billones de células que nos representan Y eso hace que cada célula, cada tejido, cada órgano, cada sistema Funcione íntegramente, produzca lo que tiene que producir Ejecute lo que tiene que ejecutar Eso cuando tenemos un equilibrio en toda esa red de mensajes Que informa permanentemente al sistema nervioso ¿Qué es lo que está sucediendo? Y el sistema inmune para actuar en consecuencia Entonces, tenemos toda una serie de mensajeros químicos que nos permiten este sistema de mensajería Cuando este sistema se altera Y fíjense, acá está dibujado el cerebro Y está la pared intestinal ¿Por qué? Porque el eje intestino-cerebro ha cobrado una importancia trascendental ¿Han escuchado hablar del eje intestino-cerebro? Bien O sea, es un sistema bidireccional Intestino-cerebro, cerro-intestino La transmisión se realiza de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba Por eso muchas veces sentimos una determinada emoción Y automáticamente se ve reflejado en un nudo en la panza Mariposas en la panza, una diagrea O lo que comemos interviene absolutamente en nuestro estado de ánimo Nuestro estado emocional Y acá Estos seres microscópicos que nos habitan Que habitan el intestino y todo nuestro cuerpo Pero tenemos una gran cantidad en el intestino De bacterias Tienen muchísimo que ver Son los protagonistas El microbiota-intestino-cerebro E intestino-permeable Se estima que las células microbianas En la Tierra Son 10 a la 30 10 seguido de 30 ceros Y las estrellas en el universo conocido 10 a la 24 O sea que hay Más células microbianas en la Tierra Que estrellas en el universo conocido Y nosotros mismos tenemos por cada célula 3 bacterias El 70% del ADN es bacteriano No es humano Porque llevamos puestos cada uno ¿Cómo? El 70% del ADN es bacteriano Claro, es el microbioma ¿Qué somos? ¿El homo sapiens o el homo bacterias? Y resulta que nos hemos pasado el siglo XX matando bacterias Y ahora en el siglo XXI no sabemos cómo hacer para restituir ese patrimonio bacteriano perdido Así como hemos devastado el ecosistema afuera También lo hemos devastado adentro Y estamos sufriendo las consecuencias Acá mirá 25.000 genes humanos Y 3 millones de genes bacterianos ¿Dónde están las bacterias? Las bacterias están en el intestino Gran parte Pero también en todo el organismo En la piel En las glucosas Sí, sí Y cada vez se encuentra más relación Entre la disbiosis La alteración de la microbiota O sea, tener bacterias que no deberíamos tener Se cambia el tipo, la clase, la cantidad de bacterias Entonces, eso se vincula cada vez más a patologías a una distancia Por ejemplo, oculares Todo empieza en la más tierna infancia, cuando nacemos El mejor patrimonio que le podemos hacer Exactamente A nuestros hijos es el manto bacteriano vaginal Sí, sí Leí tu libro Eso está en el libro Resulta que cuando el bebé nace Pasa por el canal vaginal Y las primeras bacterias con las que entra en contacto Son las que están ahí Miren la importancia también De que la mamá Tenga una buena microbiota Ya se está investigando El líquido amniótico no es estéril Empiezan a entrar bacterias Benéficas También pasamos Le otorgamos al bebé las bacterias a través de las mamas De los conductos mamarios De la lactancia materna Por eso es tan importante la lactancia materna Transmitimos bifidobacterias Lactobacilos Entonces En los bebés nacidos por cesárea Ahí ya hay una diferencia Porque no son las primeras bacterias que heredan La del canal de parto Sino, bueno, la que toca ahí en el sanatorio Una vez que nace por la cesárea No está todo perdido Es importante saber esto Conocer esto Y si es posible Introducir una gasita Un apósito En el canal vaginal de la mamá Y después se puede embeber al bebé Con ese manto bacteriano Siempre y cuando no haya estrecto coco ¿No? Todo lo que transmito acá a las consultas grupales Es general Y siempre hay que ver cada caso individual Bueno, entonces Este es un estudio Hecho de bebés sueco Durante su primer año de vida Nacidos por vía vaginal Y alimentados con lactancia materna El tipo de bacteria que desarrolla Desbifidobacteria y lactobacilos Nacidos por vía vaginal Y alimentados con mamadera Ya fíjense como En el microscopio Cambian las características Se empiezan a desarrollar Otro tipo de bacterias Y tienden a tener Más clostridios Y otras cepas de bacterias Potencialmente patógenas Y más aún Si nace por cesárea Y es alimentado con fórmula Hagamos de cuenta Que somos el celular Y las bacterias Son las aplicaciones Se nos instalan Las aplicaciones incorrectas Y bueno Las funciones que voy a tener Por más que yo sea Un super celular Que es un super hardware No van a ser óptimas Las funciones Esto O sea A ver No es que Está todo perdido Si el bebé Ha nacido por cesárea Si ha sido alimentado Con leche De fórmula Pero Va a haber que hacer Todo un trabajo Para remontar esto Y para hacer un cambio Paulatinamente En el microbiome Por eso es tan importante Para todos El consumo de probióticos ¿Qué otras cosas alteran Las bacterias Que nos habitan El microbioma Que es la microbiota El cloro del agua Bueno El cloro Mata las bacterias malas Pero también las buenas Y quedan Las más resistentes Las que pueden sobrevivir En general No tan amigables Por eso lo ideal Es poner un filtro Que saque el cloro Y de paso Que saque sarro Metales pesados Y demás ¿Qué otra cosa Daña la microbiota? Bueno El consumo de antibióticos Indiscriminado Aunque sea Necesario Administrar un antibiótico Después hay que procurar Restaurar Esa microbiota Porque Ya se va a producir Una alteración Como les digo El antibiótico También mata bacterias Queremos Ir específicamente Si algún tipo de bacteria Está provocando infección Pero barriamos con otras Que son benéficas Así que después Hay que hacer un trabajo De restaurar esa microbiota Y evitar un tratamiento Antibiótico Si no es Estrictamente necesario Pero Muchas veces decimos Bueno No consumo antibiótico Nos jactamos Porque hace mucho No tomamos ese tipo De medicamentos No necesitamos Pero si tomamos leche Por ejemplo Tenemos los antibióticos Incluidos La leche Larga vida Hay alimentos Que Poseen antibióticos En el proceso De industrialización Y después Hay otros alimentos Y sustancias Que se ingieren De manera cotidiana Que Van a dañar La microbiota Y van a alimentar A las bacterias patógenas Y a los parásitos Y a las cándidas Que son un tipo de hongos Que Tiende a proliferar Califerar Masivamente Cuando Encuentra Las condiciones Adecuadas Esta es una imagen Del intestino Ahí voy respondiendo Las preguntas Que me van haciendo Este es el intestino Grueso O colon Intestino delgado Bueno Empezamos por el principio Estómago Intestino delgado Intestino grueso Fíjense como Al final del trayecto Del colon Se concentra Mayor cantidad De bacterias Dos tercios De la materia Que acá Son bacterias Y Hay bacterias Que habitan El colon Que están Traficadas Como peces Y las que habitan El intestino delgado Como aves Como para distinguirse Para que Cada especie Tiene su transitorio Las aves Del cielo Y los peces Del agua Y no se tiene que mezclar ¿Sí? Y En general Las cepas Que habitan El intestino delgado Son Provinientes De proteobacterias Lactobacilos Y en el intestino grueso Clostridiales Bacterioides Y otros más ¿Qué hacen estas bacterias? ¿En qué termina? Porque Pensamos en la microbiota Antes llamada Flora intestinal Incluso con un tono Como despectivo La flora ¿Qué función tiene? Muchísimas Nos ayudan A digerir Gran parte De la digestión Se la tenemos que agradecer A las bacterias Permiten que el intestino Funcione correctamente Ni diarrea Ni constipación Hay que ir Es lo normal Ir todos los días Dos o tres veces al día Una por cada comida La materia fecal Tiene que ser Alargada Como una salchicha Gruesa No, no muy gruesa Como un tubito Una salchicha Ilícita Si ustedes buscan En internet Hay una escala Que se llama Escala de Bristol Yo digo El popómetro Van a ver La escala de Bristol Va del 1 al 7 Son los tipos diferentes De materia fecal Del más constipado El tipo 1 Como pelotitas Y la tipo 7 Ya es toda desarmada Acuosa Diarrea Bueno Lo normal es tipo 4 Como les acabo de decir Que es la materia fecal Alargadita Como salchicha Ilícita Color marrón Y Dos a tres veces por día Muchas veces digo al paciente Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo va el baño? No Regular Normal Como mucho Día por medio A veces cada dos días No Eso no es normal ¿Sí? Ni tampoco la sensación De tener retenido adentro Ni tener mucha fuerza O quizá como pelotitas Ni tampoco desarmada Con trocitos De comida sin digerir Fíjense Fíjense Porque de acuerdo a la materia fecal Que tenemos Eso ya nos da un parámetro De cómo está Nuestra microbiota Y cómo está Nuestro organismo En general Si el aparato digestivo El intestino No está bien Nada en el cuerpo Puede estar bien Y como hemos visto Es el intestino cerebro Nada en el cerebro Puede estar de todo bien ¿Qué nos permiten estas bacterias? La buena salud digestiva Pero también La producción de neurotransmisores Del 80 al 90% de la serotonina Se fabrica en el intestino La serotonina En el neurotransmisor No transmite paz Tranquilidad Es como el antidepresivo ¿Qué le dan a las personas Con depresión? Serotonina Es verdad No Individuos de la recaptación De serotonina Que permiten tener Más serotonina circulante Porque falta ¿Y por qué falta? Y bueno Porque seguramente Hay que buscar por acá No miremos el bosque Si no miremos todo el árbol ¿Qué otra cosa Nos ayudan Las bacterias? O sea La liberación intestinal De hormonas Irregula el eje hipotálamo Hipófisis suprarrenal Que condiciona Nuestra respuesta al estrés Nuestra buena A la respuesta al estrés Implicación de la amígdala Todas las emociones Las bacterias que nos habitan También Nos Condicionan Nuestras emociones Y nuestras elecciones alimenticias También Sí Bueno Y la activación del sistema inmune Y reacción inflamatoria Gestionan la inmunidad Así que si de pronto Estamos como muy susceptibles A tener infecciones A tener flujo vaginal A tener faringo Amigdalitis recurrente Bronquitis Bronquitis O cualquier tipo de infección Y fijémonos Que está pasando Con nuestras bacterias Porque ellas Las bacterias que nos habitan Si son De las buenas Que conviven en simbiosis Ellas van a definir Este entra Este sale Se queda Se va No es que No es que viene El estreptococo Porque si Me invade Y me enfermé No cualquiera Lo va a enfermar Ese estreptococo Por ejemplo O esa cándida ¿De qué va a depender? No tanto Del germen Que viene de afuera Sino del huésped Que soy yo Si yo los veo ¿No? Y para eso Bueno ¿Quiénes son los anfitriones? Las bacterias Entonces ¿Qué pasa? Por ejemplo Esto es un sobrecrecimiento Bacteriano del intestino Civo Que se ve con cada vez Más frecuencia Hay Mucha más cantidad De bacterias En el intestino Delgado De las que tendría que haber Y encima De otra especie Esto se produce Por bueno Todo lo que Consecuencia De la alimentación Moderna De inhibir El reflujo Ácido gástrico Cuando una persona Tiene acidez Gastrítica Y toma inhibidores De la secreción ácida Bueno Está bien Hay que sacar Las papas de fuego Hay que apagar el incendio No vamos a dejar Que llegue una úlcera Pero hay que solucionar El problema de base Una vez más Miremos el bosque No el árbol Porque si no Esa inhibición De la sed del estómago Que el árbol Que nos protege ¿Sí? Va a Generar Un sobrecrecimiento Bacteriano En el intestino Delgado Cambia el pH Cambia las condiciones Y eso A su vez Nos va a traer Muchas consecuencias Y acá Entonces se liberan Lipopolisacáridos Interfleuquinas Ácido propiólico Todos los mediadores De la inflamación Y acá vemos El intestino Saludable Versus El intestino permeable ¿Han escuchado hablar Del intestino permeable Del intestino poroso? Bueno ¿No? Sí, no, me decís Por ejemplo El intestino En condiciones normales Esta es la barrera intestinal Están las celulitas Pegadas una A la par de otra Son como una aduana No dejan pasar cualquier cosa Dejan pasar nutrientes Por ejemplo Se tienen que terminar De digerir las proteínas Pasan a péptido Después aminoácidos ¿Sí? Los almidones El glucógeno A glucosa O sea Los carbohidratos complejos A carbohidratos simples Las grasas En ácidos grasos Y eso Atraviesa Con permiso De estas células Que están En la barrera intestinal Con permiso De estas células Atraviesa ¿Sí? Esta membrana Y pasa a la sangre Y se distribuyen Por todo el organismo Pero Ah, pero antes Tienen que pasar Por el hígado Así que ya vamos a ver La importancia del hígado Por el cambio Entonces ¿Qué sucede? Esto es un intestino normal En un intestino patológico ¿Dónde? Se produjo Este sobrecrecimiento bacteriano Se liberaron Todos esos mediadores De la inflamación Porque hay una inflamación crónica Se rompen Esta membrana Esta barrera inteligente Y atraviesan El intestino Sustancias Que no tendrían que pasar Restos de Proteínas Proteínas a medio Digerir Que llegan a pérdidos Y no a aminoácidos Larvas Parásitos Quiste Más los químicos Agrotóxicos Metales tóxicos Y todo lo que introducimos En el cuerpo Todo eso pasa A la sangre Y de la sangre Se Atraviesa el hígado El hígado Filtra lo que puede Neutraliza lo que puede Y de ahí se distribuye A todos los órganos Incluyendo el cerebro Entonces Bueno ya expliqué Lo que era la dipiosis Que es el sobrecrecimiento De las bacterias malas Pasemos Entonces Estos son mediadores Que hay Que No voy a profundizar Pero quiero que vean Que proliferan bacterias Patógenas Parásitos Tenemos una alta prevalencia De Yardia De Plastocitis Gómini De Entereo Vermicular Oxiurus Ascaris A veces Se evidencia Un parásito Salen algunos parásitos Se ven huevitos O se ven Los oxiurus Por ejemplo Que son Como esas Lombrices chiquitas A veces Se manifiestan Por algunos síntomas Picazón De la cola Mucha picazón Nasal Pero La mayoría De los casos Pasa desapercibido Vemos por hecho Que todos Tenemos parásitos Y todos Tenemos que Trabajar En liberar En eliminar Esa carga parasitaria Permanentemente No se debe de nada Tomar un antiparasitario Bomba Una vez al año Porque ya al mes Ya estamos llenos De parásitos De nuevo Y cuando hacemos Un parasito lógico Seriado de materia fecal Que si lo pido Que es necesario A veces se evidencia Uno que otro O sea Si me informa El estudio Que hay obsuros Que hay Lastocitis Bueno Sé que Tengo Que ese paciente Tiene ese parásito No significa Que no tenga Otros 10 Y en cantidades ¿Sí? Entonces Siempre tenemos Que tener Una conducta Antiparasitaria Porque los parásitos Liberan Histamina ¿A qué le suena Histamina? ¿A qué le dan A las personas Con alergia? Antihistamínicos ¿Sí? Bueno Los parásitos Liberan Motivitamina Alergia y parásitos Van de la mano En los análisis O sinófilos altos IgE Elevada Va de la mano Con alergia Y con parásitos Hay que tener Una conducta Antiparasitaria Permanente Ahí en mi libro Medicina que cura Hay un listado De alimentos Antiparasitarios Si queda tiempo Les digo Igual les paso Y bueno Y usamos Algunos recursos Naturales Como propóleo Plata coroidal Tinturas más De genciana De eucalipto De artemisa De suico Diferentes Hierbas Diferentes Recursos naturales Arcillas Tiernas De diatomeas Permanentemente Mes a mes Vamos variando Vamos cambiando La próxima consulta Grupal De depuración corporal Voy a profundizar En desparasitación Y me invito Desde ya Y bueno Entonces así Me voy Liberando un poco De toda esa carga Tóxica Que me dejan Los parásitos Que me habitan Además libera Maloraldehido Que es mutagénico O sea produce Mutación de las células Por ende puede llegar A producir cáncer Formaldehido Que es carcinógeno Que produce Trastornos bronquiales Y amoníaco Que produce Confusión Letargo Ataxia Convulsiones Y la cándida Bueno han escuchado Hablar del famoso Hongo cándida Cuando hay candidiasis Local El famoso El flujo vaginal La candidiasis vaginal Es muy frecuente Es una de las principales Causas del flujo vaginal Candiasis oral Hongos en las uñas Entre los dedos De los pies Esto es consecuencia De la fibriosis No sirve de nada Tomar un antibicótico Encima Bomba para el hígado Cuando no trato La causa de base Y después Voy a volver a tener Indefinidamente Entonces Volvemos al punto Tratemos El bosque Y la candidiasis Genera Muchísimos Síntomas Se invisibilizan Y hay trastornos En todos los órganos Apartos En el sistema Y también En el funcionamiento Psíquico Cuando hay Un crecimiento Excesivo De este hongo Entonces Por eso se la llama La epidemia Del siglo XXI Tenemos que Repito Tratar la causa Y vamos A ver Como tratamos La causa Bueno Se está hablando Mucho de trasplante De materia fecal Se hace Trasplante De materia fecal ¿Qué es el trasplante De materia fecal? Mira Donde hemos llegado Se vivió La veli Nos hemos despojado De nuestro ecosistema Y tenemos que buscar Un donante sano Un donante sano Que Traslade Su materia fecal A alguien Que tenga Alguna patología En general Se hace Gastroenterología En enfermedades Inflamatorias Intestinales En enfermedades De Crohn También Se está Experimentando En obesidad Porque se ha Descubierto Lo que es el éxito De la cirugía Bariátrica Por ejemplo Ganica En que cambia La microbiota Y a través De estudios Vean No voy a traer Tiempo Pero vean Sobre epigenética Vean en el libro La página 98 Sobre microbiota Y vean También No me acuerdo Qué página Sobre epigenética Cómo podemos Cómo podemos Intervenir A nivel genético Modificando Esos factores Epigenéticos Que son los factores Alimentales Emocionales Alimenticios Y demás Que hacen que un gen Se manifieste o no Y a través De experimentos Se dieron cuenta De que por ejemplo Las ratitas Comen la caca De ellas Entre sí Entonces Si le dan Caca De una rata Obesa A una delgada Se puede volver Obesa Y viceversa Es más Hay un experimento Donde se le da Materia fecal De Una persona Un ser humano Obeso A un grupo De ratas Y de su gemelo Delgado A otro grupo Y los que comieron La materia fecal Del obeso Embordado ¿Y dónde está el secreto? En la microbiota La microbiota También Nos ayuda A Como les decía Si nos condiciona Las erecciones alimenticias El estado de ánimo Y demás También Va a intervenir En nuestro Peso corporal Bueno Entonces Bueno En autismo También se hace Trasplante de materia fecal Porque bueno No me voy a extender Ahora en esta consulta Ya eso lo hablaré En la consulta grupal De TEA Pero ¿Qué les quiero decir? Miren ¿No? Hasta qué punto La importancia Bueno Con una buena Hidroterapia colónica En general No hace falta Un traslante de materia fecal Ya les voy a hablar De la hidroterapia colónica Sí por favor Porque eso genera mucho Mucho, mucho debate Sí, sí La gente anda Estando No se llaman Esto Lo hay Pero es Pasemos Bueno Esto ya va a exceder Pero les quiero contar Esto es la actualización En el programa De la sociedad argentina de pediatría Y este capítulo En el 2017 Dejo acá sembrada Para sembrar Cuando se necesita Las necesidades Y además Tienen bacterias Benéficas Pero la leche La naturaleza es sabia ¿Por qué no hay que consumir lácteos? ¿Por qué un adulto No debe consumir lácteos? La leche Incrementa La permeabilidad intestinal Porque claro El mínimo alimento que entra Se tiene que aprovechar Al máximo Entonces Al incrementarse La permeabilidad intestinal Se abre esa barrera Que en un bebé Está buenísimo Porque lo único que pasa Es leche Pero ¿Qué pasa en un adulto Que consume tantas cosas? Y toma además de esa leche Entonces Las células En sus procesos Metabólicos Normales Produce energía Y libera desechos Y lo sabe hacer muy bien Y tenemos órganos O vías de eliminación Que se llaman Emutorios Venimos preparados Para eso Hígado Riñones Intestinos A través de los pulmones La piel Entre otras funciones Estos órganos Tienen la capacidad De detoxificar El doctor El doctor Ya en señales Lo menciono siempre Por Bueno El trabajo que hizo Admirable Inmunólogo Infectólogo Catedrático De la Universidad de Montpellier Muchas publicaciones científicas Al ser inmunólogo Trataba Muchas patologías Autoinmunes En los 60 70 80 Y abrumado Por El número Cada vez más creciente De patologías Autoinmunes Que diría ahora La fallección Empieza a investigar Por otros lados La alimentación La desintoxicación corporal Como Marty Bosch El video Del doctor Alberto Marty Bosch Que les puse al comienzo Era como para que vayan Entrando en tema Me lo pueden pedir Para que se lo mande Después por correo electrónico Quien no lo tenga O por Whatsapp Bueno Jean Signale Logra Remisión completa De patologías Impurables Patologías autoinmunes Como Artritis reumatoidea Esclerosis múltiple Lupus Esclerodermia Y otras autoinmunes No eran un 100% De los casos Pero En un porcentaje Bastante significativo Logra Remisión completa O mejoría significativa Y una gran estabilidad De los síntomas Y Mucho menor Pero también tuvo Un porcentaje de fracaso Bueno No todo Primero que Nada es infalible Segundo que No todo pasa por la comida Somos una totalidad Siempre dio cuerpo Mente, emociones Arma, espíritu Es importante también Incluir otras medicinas Que actúen A un nivel Energético Integral La homeopatía Por ejemplo Pero bueno De todos modos Esto es muy significativo Y Muy positivo El trabajo de señales Y los logros Que tuvo En el tratamiento De enfermedades crónicas No solo autoinmunes Sino otras Bueno Colón Invitable Remisión completa En un 98% De los casos Creo que Pueden buscar en internet Esos trabajos Y publican En el 98% La alimentación La tercera medicina ¿Sí? Que Ahí expone Las bases De la dieta Preventiva Y terapéutica Y llega a la conclusión De que más que Enfermos Estamos sucios Muriendo Acuña el término De ensuciamiento Corporal Tenemos los tipos De toxemia Toxemia interna Toxemia externa Y toxemia parasitaria ¿Está claro esto? O sea La toxemia interna Es O sea Propio De los procesos Metabólicos Celulares Se liberan Productos De desecho O potencialmente Tóxicos Y se acumulan Pero para eso Hemos habido preparados Ya les dije A través de los órganos Emulatorios Podemos liberarnos De esas toxinas Pero si a eso Le sumamos La toxemia externa Los tóxicos Ambientales Y alimentarios Para los cuales Evolutivamente No estábamos preparados Y los tóxicos De los desechos De los parásitos Que nos habitan Entonces La carga Tóxica Se hace Mucho mayor Mucho más alta Hagamos de cuenta Que nuestros órganos Emulatorios Repositorios Son como los Repositores Del supermercado Le damos Para acomodar Cinco contenedores Del día A duras penas Lo acomodan Se queda Hora extra Cada órgano Ahí Acomodando Y al otro día Llega más cansado Y le doy Cinco más Y llega A acomodar Cuatro ¿Cuáles son las conclusiones De señaleta? Es el balance Y la salida De desechos Lo que determina La evolución De la enfermedad Cuando Los aportes Superan A las salidas Cabe esperar Una enfermedad Tarda o temprano Cuando Las salidas Superan A los aportes El retorno A la normalidad Es factible ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas? Bueno ¿Y en qué se basaba Señaleta En cuanto a la alimentación? El régimen ancestral El régimen ancestral Un poco Hemos estado hablando Bastante de eso Ayer en la consulta grupal Ya va a estar disponible Editada También Consiste en comer Lo que comían Nuestros antepasados Del paleolítico Antes del área industrial Básicamente La exclusión De los cereales Alterados genéticamente Respecto a sus ancestros O sea Si comemos cereales Maíz Trigo Cepa Centeno Mijo Sorbo Etcétera Si comemos cereales Por lo menos que No sean Los alterados genéticamente Evitar Los que más alterados Están Que son El trigo Y el maíz ¿Sí? Y lo que se consume Que sea integral Arroz integral O yamaní Mijo Pelado Para consumo humano Sagaceno Puede ser Sorbo Puede ser también La avena No recomiendo demasiado Tiene mucho almidón No tiene que ser Avena instantánea Tampoco Hay que cocinarla Como cualquier otro cereal Y el grano de avena En todo caso Y O fermentarla O fermentarla Exactamente Bueno Y la quinoa El amaranto También Que el amaranto Es bastante versátil Y se apelmazó O sea que permite Que hagamos bases de tartas Distintas preparaciones Para evitar las harinas Con eso Ya damos un gran paso Exclusión de las leches animales De sus derivados Si les interesa Profundizar en este tema Pegan La producción agropal De alimentación El mayor consumo posible De productos crudos La utilización De aceites vírgenes Obtenidos por primera Prensión en frío Y la preferencia Por los productos Orgánicos o biológicos Y una suplementación Vitamínica y mineral A dosis fisiológicas ¿Sí? Idénticas a las producidas Por el cuerpo En esto Yo hice un gran cambio También Porque hace años atrás No suplementaba Prácticamente Porque consideraba Que Con lo que consumíamos De los alimentos Si O sea Si el paciente Tenía una alimentación Completa ¿Sí? Nutricionalmente hablando Con abundante Porcentaje de verduras crudas Otras verduras cocidas Algas Brotes Germinados Los fermentados Entonces ¿Para qué habría que suplementar? Pero Estamos en una época De mucha carencia Primero por el empobrecimiento De los seres De los suelos Los productos Los alimentos Que nos llegan No son En general Vírgenes De procesamientos De fertilizantes Etcétera Y además Al tener En nuestro cuerpo Tantos químicos Tóxicos Metales Y demás Usamos demasiado De nuestras vitaminas Y minerales Y oligoelementos Para poder contrarrestar Toda esa toxicidad Así que tenemos Un desgaste muy grande De micronutrientes De vitaminas De vitaminas Minerales Y oligoelementos O sea que Tenemos que suplementar Y en general Lo que hago La suplementación Es A la dosis Adecuada Para cada paciente De acuerdo De acuerdo A los estudios De laboratorio Correspondientes ¿Qué comemos? Les recomiendo Esta película Food Inc De Poland Poner el desnudo De la industria alimentaria Hay otras más De este mismo autor Consejos Poland No coma alimentos Con más de 5 ingredientes Con ingredientes Impronunciables Si tienen que estudiar Bioquímica O química Para entender Qué lo están comiendo Entonces Mejor no coman eso Con ingredientes Desconocidos Que sus bisabuelos No reconocerán Como tal De la zona central Del supermercado Ahí está Todo lo que Desean que consuman Donde carga combustible Para su automóvil Con jarabe De maíz de alta fructosa Con glutamato Con azólico o aginomoto Y con aceites hidrogenados Todo esto Lo profundizamos más En las consultas De alimentación Solo que es importante A fin de Reducir la carga Tóxica Del cuerpo Tener en cuenta Estos consejos Y también A ver No usemos productos De limpieza Que tengan características Similares Con ingredientes Desconocidos Con ingredientes Impronunciables Que los bisabuelos No reconocerán Como tal En general Los que se compran En el supermercado Empecemos a Limpiar Cómo eliminamos Los tóxicos Del hogar Empecemos por Reducir la carga Tóxica Del hogar Limpiemos Con vinagre Con bicarbonato Busquen En el internet Cómo se hace El detergente Con cáscara De cítricos También Fermentado Naturalmente Con eso También puede hacer Un perfumito Con la cáscara De cítrico Y así Vamos a ir Reemplazando Todos esos Productos De limpieza Que Están Contaminándonos Todo el tiempo Que interfieren En nuestro A nivel biológico Y a nivel psíquico Vamos a ver Y pasar ¿Qué técnica de desintoxicación? Uso la misma Meopatía Al armonizar La fuerza vital O principio vital Ya hace Genera Esa respuesta En el organismo vital Que permite ya La desintoxicación Mayor de todos los órganos La alimentación Libre de tóxicos Y completas nutrientes Que acabamos de ver Y procesos depurativos En simultáneo Pasemos Procesos depurativos En simultáneo Vamos a limpiar Los órganos Emulatorios ¿Se acuerdan De algunos órganos Emulatorios Que he mencionado? Hígado 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 Depurar fluidos Y dejar de contaminarlos Depuremos la linfa La célula Como dice ahí Marty Bosch En el video que puse En el comienzo Vive en un medio Que se llama La matriz extracelular Que debe ser Como una piscina De aguas limpias Y no como Una cloaca De aguas fecales Y ahí se generan Las enfermedades Bueno Y actividad física Y oxigenación Que es muy importante El hígado En medicina china El hígado Es más importante Que el corazón Esto Es un hígado Fíjense El hígado Está formado Por células Que se llaman Hepatocitos Que son células Especializadas Cumplen Múltiples funciones Qué importancia Tendrá el hígado Que es el único órgano Que tiene Dos entradas Diferentes De sangre Sabemos que siempre En los órganos La sangre entra Por las arterias Y sale Por las venas Por las arterias Entra la sangre Oxigenada Renovada Por nutrientes Y por las venas Y por las venas Sale la sangre Con los productos Que han liberado Las células Los productos de desecho Y el dióxido Y el dióxido Carbón En el hígado Tenemos La circulación Arterial Que llega a través De la arteria hepática Como cualquier órgano Pero también Tenemos una entrada De sangre A través De la vena Porta ¿Sí? Ingresa sangre Al hígado Desde la vena Porta Que viene De los intestinos Que traslada Todo aquello Que se absorbió En el intestino Hacia el hígado Miren la importancia Que tiene El hígado Ya vamos a ver Que tiene muchas Más de 500 funciones Una de las funciones Es la producción De bilis Que también A su vez La bilis Cumple con Múltiples procesos Y esa bilis Que produce Las células Hepáticas Se van liberando A través de Conductitos Conductillos Que forman Canales Cada vez más grandes ¿Sí? Los canalículos Biliares Que forman Conductos Acá tenemos El conducto Biliares Se une Al de la vesícula Que es un Reservorio Extra De bilis ¿Sí? Y Va A Desembocar En el intestino Delgado Junto con El contenido Del páncreas Que son Enzimas Principalmente Que permiten La digestión ¿Qué pasa? Cuando la vesícula Tiene cálculo Es porque el hígado Ya está lleno De cálculo Y aun cuando la vesícula No los tenga En el hígado Se acumulan Estas Como estas piedritas No llegan a ser piedras Tan duras Son acúmulos Son depósitos Como Obomosos Acúmulos De colesterol Bilis Y sustancias Tóxicas Que han quedado Ahí Atrapadas Porque No tenemos El flujo Biliar suficiente Ya les voy a explicar Por qué Porque también Sobrecargamos De productos De desecho Y eso A ver Fíjense Estas son mías Tercera Yo tengo 46 años Llego 23 de vegetariana Homeopatía Hago hace 20 años Por lo menos Naturismo También Desde hace Más de 20 años Y las limpiezas Hepáticas Profundas Que ahora les voy a mencionar Las empecé a hacer Hace 6, 7 años Esta es la tercera Limpieza Hepática Profunda Y esto es Una de las tantas Que Estos cálculos Llamémoslo De alguna manera Biliales Que eliminé Después de hacer Las limpiezas Así que Nadie está exento Por más que hagamos Un cambio De la alimentación Es como que Venga el auto Sucio Nunca un service Nunca una limpieza De motor Y venía Poniéndole Nafta común Digo No, ahora Lo voy a alimentar Bien Le voy a poner La mejor nafta Infinia Pero nunca Le hice una limpieza No voy a pretender Que ande bien O que se limpie Por ponerle La mejor nafta El mejor combustible Tenemos que hacer La limpieza Correspondiente De los órganos Más de 500 funciones Entonces tienen La Bili Nos permite La digestión La calinización Del quimo Que es el bolo alimenticio Que se transforma En quimo Hormonales Inmunológicas Es importante Esto de trabajar 40, 41 grados Por eso cuando hay Problemas digestivos Ayuda a la digestión Porque la zona Una bolsa Agua calentita Y respetar Los horarios de ingesta Por los mismos circadianos Por las hormonas A las 9, 30, 10 Podría ser el desayuno O retardarlo más todavía Por eso los niños Nos enseñan No los obliguemos A comer a los niños A desayunar Si no tienen apetito Porque todavía Están en modo depurativo Le damos el desayuno Y cortamos El modo depurativo En esa época Cuando me hicieron En el chico Nos obligaba Nos obligaba No nos dejaba Y a las 7 de la mañana Respetemos Esa sabiduría Que los niños tienen Ellos sienten Perciben Y claro Hay que escuchar Más la naturaleza Y también Es importante Cenar temprano No más allá De las 8 de la noche Entonces El hígado Laboratorio del cuerpo La bilis Sin bilis No podemos asimilar La grasa Las vitaminas liposolubles La vitamina A, B, E y K La bilis Ayuda a regular En todo el ciclo De colesterol También Y el colesterol También se regula O sea Se puede transformar En coprostanol A partir de la microbiota La microbiota También juega un rol Fundamental En la cantidad De colesterol Que después tenemos Circulante Entonces ¿Qué pasa? Como estamos acostumbrados A consumir todo light La grasa está demonizada Ayer en la consulta Grupal de alimentación Hablé mucho Sobre la grasa Dar vuelta A la pirámide nutricional Comer más grasa Menos carbohidratos Si comemos todo light Entonces no estimulamos La secreción De bilis Porque ¿Qué estimula? La liberación De bilis Y del reservorio Que es la vesícula La grasa La ingesta de grasa Entonces Si no consumimos grasa Se consumen por ejemplo Los quesos light Encima Una sobrecarga De proteína Y que no podemos Digerir Porque no hemos Liberado la suficiente Calde de bilis Porque le hemos Sacado la grasa Y no hemos Estimulado la ingesta Entonces Todo eso Va entorpeciendo El flujo billar Y en vez de liberar 200 centímetros Cúbicos de bilis Por ejemplo Perdón Un litro de bilis Por día Se liberan 200 centímetros Cúbicos Y eso va taponando Los conductos biliares Se va quedando ahí Toda esa secreción Endureciendo Y Eso Forma Parte Principalmente Del ensuciamiento Corporal De nuestro Principal Uno de nuestros Principales Órganos Que es el hígado Por ejemplo ¿Qué grasa Sería Porque antes Era demonizada Porque la hace Consulta grupal Ya la próxima Consulta grupal Podés venir Y si no Te invito A verlas Si Ayer he hablado Muchísimo de eso Te podemos poner Esa parte Pero Es básicamente Lo que vos Conocer Después Profesor Pásame Si queda tiempo Te digo Entonces Depuración ¿No? La bilis La estimulación De bilis Podemos ayudar A la producción De la bilis Con alcachofa Achicoria Orégano Salvia Diente de león Pero Mi paciente Crea que le doy Los pesitos De diente de león Vainilla Tomillo Boldo Cúrcuma Menta Y están Los colagobos Que facilitan El vaciamiento De la bilis Contenida La vesícula Genciana Manzanilla Jengibre Melisa Boldo Diente de león Aloe Ortiga El aceite De oliva Entonces Pueden acostumbrarse Después de comer Pueden tomar Algún tecito digestivo En vez de ir a No hay que beber Durante la comida Eso entorpece Mucho la digestión Menos algo frío Imaginémonos Que Después de un asado Por ejemplo Vamos a lavar los platos Estar la bacha llena Supongan que abren El agua fría Helada ¿Qué pasa con toda esa grasa? Con toda esa comida Que está en los platos Se pegotea más todavía Se endurece Imagínense Si están comiendo Una comida sustanciosa Y toman Agua helada Gaseosa fría Agua saborizada Comiendo ¿No? Se entorpece la digestión No se digiere bien Altera Altera El movimiento De los órganos digestivos La microbiota Después de cuánto tiempo Hay que tomar Entonces Es saludable Consumir Beber agua Antes de comer ¿Sí? Puede ser 10, 15 minutos Bueno, 5 minutos Si no han tenido Tiempo de tomar agua Y está como más apurado Por comer Y después de comer Esperen un rato Lo más que puedan Y tomen un té digestivo Vayan variando Polvo Dientes de león Cortiga Alcachofa La cúrcuma La cúrcuma es muy buena Para las comidas También Para colocar en las comidas Porque la mayoría De mi edad Ya no tienen vesícula Y ya se lo pega Hay que limpiar el hígado Porque si ha sido Obrada la vesícula Imagínese que eso tiene El retro Se han ido acumulando Los caraculitos Así que Una buena limpieza hepática Ya que no cuenta Con el sabor de la vesícula Por lo menos ayudemos A que el flujo Ebilice Normalice Vamos a la depuración intestinal Bueno Magnesio El magnesio es un mineral Fundamental Comple más de 500 funciones Cuando hay mucho Desgaste físico O intelectual Se quema el magnesio Entonces También Uno se puede preguntar ¿Cómo? ¿Cómo puede faltar magnesio Si consumo tanto verde Tanto jugo verde En el caso De tener una alimentación Equilibrada Balanceada Imagínense Si no la tenemos La clorofila Que está en los vegetales O sea El núcleo de la clorofila Es magnesio El núcleo de la hemoglobina Y es muy parecida A la clorofila A la hemoglobina Solo que Tiene magnesio En el núcleo Bueno Debido a todo lo que acabo De mencionar Al enmovercimiento A los suelos Al desgaste Que tenemos también En donde quemamos Nuestros oligoalimentos Para poder Sobrevivir A situaciones de estrés De toxicidad ambiental Y demás Entonces el magnesio Empieza a faltar Y Bueno Participa en muchas funciones Como les digo La contracción muscular La relajación De los vasos sanguíneos La formación adecuada De huesos vivientes O sea Es fundamental también Para que El metabolismo Del calcio La osteoporosis No se debe a falta De leche De hecho Los pueblos más Los países más Vividores de leche Son los que más Osteoporosis Tienen El calcio Para ingresar Al hueso Y el aloe vera Que también tiene Efecto laxante Y además Desinflama El intestino Lo podemos utilizar Para potenciar Cuando hace falta El efecto laxante Que es suave En realidad De la chía Y del lino Sumamos el efecto laxante El aloe Siempre que tener una planta El aloe Viene en la casa Porque sirve Para uso interno Para uso externo Mejor si tiene 5 años La planta o más Pero bueno Lo que consigan Para cuando no hay constipación Esto es muy útil Para todo el mundo Semillas de vino De chía Ponemos en remojo 5 cucharadas soperas Colmadas de semillas Entre 2 a 5 horas Con el quíntuple de agua O sea Las semillas de chía O de vino Ya sabemos Que ayudan a Facilitar El movimiento intestinal Tienen un efecto laxante No sé si alguna vez No han puesto el remojo Todos En contacto con el agua Liberan musílago Como una gelatina Transparente Eso Tiene un efecto Laxante Importante Si además Los trituramos Vamos a aprovechar Las otras propiedades De la semillita Magnesio De por sí Todos Debemos incorporar Magnesio Y ahí ya voy viendo Cómo suplementar Por cuánto tiempo Cada paciente Pero en general Es saludable Tomar cada tanto Cloruro de magnesio El cloruro de magnesio Se consigue En cualquier farmacia Es de venta libre De potesitos De 33 gramos Esos 33 gramos Se diluyen En un litro De agua Se colocan En botella oscura Por ejemplo De cerveza O tapada Para que no le de la luz Se lo deja Fuera de la heladera Para no tomar Lo frío Y todas las mañanas En el ayunas Un pocillito De cloruro de magnesio Un poquito amargo Pero no queda La boca amarga También está El sulfato de magnesio Pero el sulfato de magnesio Es El cloruro de magnesio Es laxante suave Así que si por ahí Tienen Tendencia A diarrea Bueno Por eso Esto siempre La consulta grupal Es información general Pero siempre tenemos Que atender A cada caso Individual Las necesidades De cada uno Para quien Tiene constipación Difficulta Para ir de vientre Ideal Tomar el cloruro de magnesio Es todos los días También si hay dolor En osteoarticular En hipertensión arterial Osteoporosis Todo lo que acabo de mencionar Y se hacen periodos De descanso En general Yo lo doy Dos semanas A la mañana en ayunas Descansar dos semanas En el mes Al mes siguiente Volver a tomar Y así sucesivamente Y el citrato Y las dos semanas De descanso De cloruro de magnesio Para que no descanse En realidad el paciente Yo digo descanso Pero no es descanso Porque las dos semanas De descanso De cloruro de magnesio Aceite de oliva En ayunas Extra virgen De paso Aporta vitaminas Tiposolubles A, D, E, I, K Y empezamos a limpiar El hígado Porque Producimos mayor Movimiento De la bilis Y el sustrato De magnesio Ya lo doy O como La sangre Lo utilizo En la limpieza hepática Profunda Como purgante Porque ese sí Es la sal inglesa O sales de Epsom Nuestro antepasado Se purgaban Se desparasitaban Se hacen enemas Como sales de Epsom Hoy estamos en el horno Con la contaminación Y la alimentación Inadecuada Y nunca un service Al cuerpo Enemas Enemas Ya vamos avanzando En las prácticas De desintoxicación Del intestino Nos amiguemos Nos familiaricemos Con las enemas Los enemas Está desde la perita De goma Hasta La bolsita Esta Que se cuelga A una altura Suficiente Más o menos Dos metros O metro y medio De altura Se le puede corriger También el picapuerto De la puerta Del baño Cuanto más alta Este más rápido Va a bajar El agua Hacia el intestino Por lo que va Por gravedad Y también Puede ser Esos jaguitos Que tengo acá Para mostrarles Cuáles son los jaguitos De mis negadores Ahora Desde enemas Hasta otro procedimiento Más sofisticado Porque es necesario Sacar esto Que se llama Monco colónico O sea En un intestino Que viene Después de años De ensuciamiento corporal De consumir sustancias Que no tenemos que consumir La caseína De los lácteos Que es como la cola De carpintero El gluten del trigo Que también Eso se llama gluten Porque aglutina Entonces Todo esto No sale fácilmente Tomando Un pocillo De color De magnesio En la ayuna Tenemos que hacer Una tarea Acá Es como cuando Hacemos la limpieza De la casa Una cosa Es pasar La escobita Y el plumero Todos los días Es necesario Si no Se nos va acumulando La mugre Y no podemos Convivir En esa casa Pero Cada tanto Tenemos que hacer La limpieza general Y a veces Cuando ya No sé Tienen esas paredes De exteriores Que tienen Esa irregularidad Y se incrusta La tierra Los desechos ambientales Y que hay que llamar A la empresa Que viene con las mangueras Hintrolavadoras A presión Bueno Cada tanto Tenemos que llamar A la empresa Y hacer un buen servicio Y hacer un buen service Por lo menos En los primeros meses O años Del proceso De desintoxicación corporal Depende de la edad Depende de las circunstancias La hidroterapia colónica Es un proceso Es un proceso de limpieza Muy profundo Más sofisticado Que los enemas Porque permite ingresar Este es un esquemita ¿Sí? Permite ingresar A todo El intestino grueso Agua Que entra Y sale Entonces ¿Cómo se hace el procedimiento? Por acá Introducimos Una canulita Bien finita Como una birome Un poquito más delgada Un detector de saliva Lo que usan los modontólogos Para aspirar Y El paciente Está acostado En una camilla Cómodo Confortable A veces tenemos Los mitos Yo voy diciendo Los mitos También Los mitos De que bueno Cuando inundamos Malos olores No es así Ahí está el gabinete El gabinete De la terapia colónica Está preparado Para hacer el proceso Hay un extractor de aire Hay perfumes ricos Ecológicos El paciente Está tranquilo Almente confortable Tenemos un timbre En la pared Entonces con el timbre Podemos llamar A la terapia colónica Cada vez que necesitamos Y si no Nos quedamos solos Tranquilos En ese proceso Una cámara A esta altura De una pantalla De televisión Entonces la cámara Apunta un gallito Transparente Y podemos ver Todo lo que sale Y son tres sesiones Las que se hacen Porque en la primera sesión En general La llegada No es Total Del agua Y así Vamos logrando Que Con un poco Que le demos A nuestros órganos A nuestra biología Ya empiezan a operar De otra manera Ya Nos empezamos A liberar de toxinas Ya tenemos Otro tipo De deseos alimenticios Nuestro paladar Va cambiando Nuestros pensamientos También van cambiando Y todo se potencia Y actúa en sinergia Y así Por eso podemos hacer Y conviene hacer Los procesos En simultáneo Algunos irán A más velocidad Que otros Quizás El tratamiento Homeopático Bueno Va sobre las ruedas Porque es tomar Las gotitas Tal como lo indicaba Y los cambios De hábitos alimenticios Bueno Día a día Semana a semana Mes a mes Vamos incorporando Nuevas pausas Y la asistir A las consultas grupales O a grupos Que nos recuerden Todo esto Nos transmitan El entusiasmo Por hacer los cambios Porque hay todo Un fundamento Para hacerlo Hay que hacerlo Del entusiasmo Eso permite Que cada vez Vayamos Adquiriendo Más herramientas Y que Cuando nos damos cuenta Ya hemos hecho El cambio de hábitos Que no es hacer dieta ¿Sí? Es Lograr Modificar Nuestras acciones Hasta que ya Entra el plano Automático Ya lo hacemos Automáticamente Como veníamos Haciendo las anteriores Pero estas son nuevas Bueno Para limpiar los riñones También Nuestros queridos Y nobles órganos Los riñones Tenemos hierbas Que son bastante seguras Cola de caballo Yerba meona Rompe piedras Dientes de león Ortiga El kéfir Es una bebida probiótica Ya les había comentado Es el rey de los probióticos Tiene aproximadamente 20 cepas Diferentes de bacterias La próxima Va a ser de Atención Parásitos Técnicas Técnicas de desparasitación Y La limpieza hepática Profunda De Andrés Moritz Que no he llegado A explicar hoy Pero igual veo que Tenía que ir Por otras cuestiones Más básicas Ya sabiendo Todo esto ¿No? Teniendo todo esto Involverado En la próxima grupal Vamos a la limpieza hepática Profunda De Andrés Moritz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!